Muy bien, buenos días niños. Una vez más nos vemos por este medio. Ya hoy día en el área de formación cristiana vamos a hablar acerca de... de la Torre de Babel. Ya yo sé que muchos han escuchado la historia de la Torre de Babel. Yo les voy a narrar brevemente lo que ha pasado, ¿correcto? Después del diluvio los descendientes de Noé se multiplicaron mucho y pasado el tiempo tuvieron que ir alejándose unos de otros. Entonces decidieron hacer una torre muy muy alta, ¿ya? que llegara hasta el cielo con el fin de que al mirar hacia donde estuviera la torre reconocieran la zona a donde ir. También dijeron entre ellos que si edificamos una torre tan tan alta lograremos hacernos un nombre y las naciones de alrededores nos reconocerán como los de la Torre Alta, dijeron, ¿ya? Ellos mismos se quisieron dar un nombre, una identidad, ¿ya? Y se pusieron a construir, ¿ya? Rápido se pusieron a construir ellos. Y empezaron a construir a marchas forzadas, ¿no? Incluso cambiaron los utensilios y materiales de construcción por otros, ¿ya? Con tal de que terminaran rápido. Entonces, ¿pero qué usaron? Usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezclas, ¿ya? O sea, emplearon todos estos materiales con tal de acabar muy rápido su trabajo para construir esta torre. Pero eso no le gustó a Dios. Y es que nuestra identidad en la tierra, la que verdaderamente vale, nos la da Él mismo, Dios. Entonces, Él quiso que aquel pueblo le perteneciera fuera suyo. Y a través de Él se iba a manifestar al mundo. Así que Dios decidió detener la obra de una manera muy original, ¿ya? Simplemente hizo que empezaran a hablar lenguas distintas. Y no lograron entenderse para construir juntos. Todos empezaron a hablar lenguas diferentes. Cosa que nadie podía entenderse nada. ¿Ya? Porque Dios estaba molesto. Entonces, cuando uno pedía ladrillo, le traían piedras. Cuando otro pedía palas, le traían sedazos, ¿no? Etcétera, sí. Y como no lograban ponerse de acuerdo, la obra se detuvo. Como nadie se entendía ya, entonces la obra se detuvo, ¿no es cierto? Y allí quedó en medio, en medio, ¿ya? Porque a nuestro Dios no le gustó que hicieran así de esa manera, ¿ya? Eso sería acerca de la Torre de Babel. Entonces, lo que tú vas a hacer es contestar las preguntas que están en tu guía de formación cristiana. ¿Correcto? Tranquilamente. Eso sería todo acerca de la historia de la Torre de Babel. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Cuídense y no salgan de casa. ¿Correcto?